Durante algún tiempo yo pensé que era servir al Señor, quizás era ir a misa todos los domingos, cantar en la misa, dar catecismo, atender el grupo juvenil o de pronto alguna pastoral, pero me sorprendió otra cosa, yo tenía que aprender a servir al Señor en donde estaba, bueno pues yo no soy un religioso, no tengo un voto sagrado en una profesión de fe dentro de alguna comunidad, yo estoy casado, tengo hijos, tengo que pagar la luz, el agua, los impuestos, tengo perritos, tengo que comer, tengo que trabajar y estoy llamado a servir al Señor ahí donde me ha tocado mi vocación en la familia. En el trabajo, con mi jefe, con mis compañeros, con mis amigos, o sea en fin, estoy llamado a servir al Señor en ese espacio que me toca, servirle cuando se enojan, cuando me exigen, cuando no me hacen caso, en fin, como Cristo me amó cuando yo era su enemigo, así estoy llamado a amar a los demás, mirando siempre que mi vocación, mi trabajo está al servicio de los otros, por amor a Cristo.